El próximo año, El Salvador cambiará las unidades de medición para ciertos productos. Por ejemplo, los combustibles se venderán en litros y otras mercancías se pesarán en kilogramos. La ministra de Economía dijo que no habrá impacto negativo en el bolsillo de los consumidores una vez se implemente el cambio. El cambio de medidas no debería de traer ningún impacto en el cambio de precios. Para eso tenemos una Defensoría del Consumidor que está trabajando de la mano con nosotros en este proyecto para poder evitar que haya algún abuso. Me complace compartir con ustedes que esta iniciativa la promovemos desde el Consejo Nacional de Calidad, consejo que tengo el honor de presidir, y es acá donde a fin de cumplir con la ley y al fin de cumplir con reglamentos técnicos, nosotros estamos desde el mes de octubre comunicando sobre este cambio, teniendo talleres, conversando con empresas, con gremiales. La ministra no brindó detalles de por qué el cambio se implementa en este momento. Tampoco explicó con exactitud las normas que obligan a modificar la medición.